Estos días tuve la oportunidad de viajar un poco en el interior de India. Visité una comunidad que se llama algo así como Daham Thari, donde junto con un grupo de una organización, de una ONG que se llama Prayog, estuvimos recorriendo comunidades tribales. Entonces, la idea que yo tenía de estas comunidades o de la organización era bastante distinta a lo que en realidad me encontré. Esto que les voy a compartir es mi visión personal y súper extremadamente subjetiva de lo que yo vi, de lo que es mi apreciación respecto a cómo yo creo que ellos viven. Digo, en este tiempo algo que me está pasando es encontrar todo el tiempo gente muy feliz que cuando le preguntás sobre su vida, sus experiencias, te dicen que son felices. Y uno lo ve, ¿no? Esto que ven en las fotos, que están todo el tiempo sonrientes. Y no es porque yo les sonrío, es porque de verdad ellos están todo el tiempo sonrientes. Y mi sensación es que ellos son más felices que nosotros, que nosotros digamos en Argentina o que los occidentales, porque están menos atados a cuestiones materiales, ¿no? Creo que a nosotros el capitalismo nos hace sufrir mucho, ¿no? El estar pendiente, pensando o deseando tener el último teléfono, el último auto y ir de vacaciones a tal o cual lugar, compararnos con qué tiene o no tiene el otro. Yo creo que acá la gente vive en la suya, son felices con lo que tienen y no es tan eso, ¿no? No hay una carrera por las cuestiones materiales. Entonces creo que eso los hace vivir bastante más relajados que nosotros. Sí, por supuesto, hay cuestiones que para ellos son fundamentales. Esta organización que se llama Ectaparijad, que hace más de 30 años que trabaja acá en India por los derechos del acceso a la tierra de las personas de estos sectores, de estas comunidades, de estas tribus y también de las personas en situación de marginalidad, es la organización que promueve EJAYAGAR, que es la marcha en la que yo estoy participando, ¿no? Yo hace hace 30 años que hacen trabajo en territorio, en los lugares más inhóspitos, los más segregados, los más olvidados, ahí es donde ellos trabajan, ¿no? Y es a través de ellos que yo accedo a estos lugares. Básicamente, el reclamo son tres cosas. Cuando ellos hablan de derecho a la tierra, son tres cosas. Acceso a la tierra, al agua y forest, ¿no? Que sería lo que a ellos les permitiría producir y vivir solo de su producción, ¿no? Desarrollar la agricultura y vivir de su producción. Si tienen excedentes, como les mostraba el caso de las mujeres del otro día, pues bien, los venden en el mercado de verduras, de vegetales y ya. Y hacen además un ingreso que lo redistribuyen. Pero básicamente lo que hacen es tener una vida sustentable. Recorriendo estos lugares a los que visité hace dos días atrás, que estaba sin señal y qué bueno que se sintió, fundamentalmente buscan eso. Había una de las comunidades que son las fotos que les voy a compartir, que son puras chocitas, y que después van a ver que hay como un estanque, que armaron ellos, que tenían un río que supuestamente es limpio. Pero, puta, les voy a contar esta anécdota porque es muy fuerte. Vamos con estas mujeres caminando. ¿Por qué nos van a mostrar esta fuente de agua, no? Donde tienen organizado su... Donde tienen la única fuente de acceso al agua, que queda como un kilómetro y medio de este lugar a donde estábamos. Entonces vemos la fuente. Van a ver las fotos, terrible, re sucia el agua. Para mí, visión de agua para tomar, ¿no? Entonces esa era su fuente de agua para beber. Y seguimos caminando ahí en el medio de esa jungla hermosa, verde, lindo, las mujeres vestidas de sari haciendo todo terreno. Entonces por ahí llegamos a un mini templito. Tienen estatuas de Shiva por todos lados. Entonces hacen la reverencia. Y todas después de hacer la reverencia toman un traguito de agua. Entonces, obviamente a mí me toca hacer el mismo ritual. Tiki, crea o no crea, me tomo el traguito de agua, me cortan unas plantas. Ese lugar es conocido por las plantas medicinales. Mucha gente se acerca hasta esta comunidad porque saben el uso de todas las plantas. Entonces son como remedios naturales. Me dan unas hojitas de menta. Era menta. Me las tengo que comer, qué sé yo. Entonces después cuentan. Que para ellos eso era como el ganga, que el río con agua pura. Que la verdad es que no estaba tan pura. Y me cuentan, después de que me tomé el trago de agua con mi mano entera, dicen, no, acá es donde vienen las mujeres a bañarse. Y yo quedé congelada como diciendo, ojalá que haya corrido mucha agua. No sé cuántas se bañaron esta mañana en este mismísimo lugar donde yo me estoy tomando. Eso, la primera reacción es la puta madre, ¿entendés? Me voy a morir después de esto. Vas y te ofrecen agua y la pensás diez veces. Y la comida decís, bueno, me la como porque ya está cocida, entonces mata a todos los bichos, decía mi mamá. Pero bueno, eso es su cotidiano. Eso es lo que caminan todos los días para, obvio, llevan la ropa a ese kilómetro y medio y se bañan a ese kilómetro y medio porque no van a acarrear con esos baldecitos que tienen para todo lo que necesitan de agua por día. Y en esas comunidades son súper perseguidos por los oficiales del Forest Office. Recién ahora, hace dos años, firmaron un acuerdo y les dejan vivir ahí, tener sus chocitas y vivir ahí. Pero, por ejemplo, cada vez que vienen a hacer relevamientos los de gobierno y no los encuentran porque fueron hasta la comunidad más cercana que está a cuatro kilómetros a buscar lo que sea que necesiten para cocinar o para vender los productos que ellos producen ahí de la agricultura, les hacen como sumarios. Entonces, nunca logran tener la titularidad de esas tierras porque siempre el gobierno se agarra de que no están ahí, de que no están habitando los lugares. Algunos otros trabajan, ¿vieron la foto donde estaban las mujeres construyendo la vía? Bueno, algunos otros trabajan haciendo eso, digamos, es como los planes sociales, tienen que ir hasta el poblado y trabajar algunas horas. Esos son los menos los que hacen esto. Y aparte les pagan 172 rupias por día. O sea, el dólar acá está en 72, 72 rupias un dólar. O sea que es nada lo que les pagan y están trabajando como vieron en la foto. O sea, son las que se ocupan de hacer las calles, las veredas, todo. Trabajo súper pesado. Y la putada es que ni siquiera tienen una carretilla. O sea, levantan todos los bloques en la cabeza. Ni siquiera tienen herramientas como para no lastimarse, digamos, lo mínimo. Bueno, pero la otra comunidad a la que fui, la última, súper inhóspita también, en el 2016 llega una líder de Ecta Parijad a trabajar con ellos y los que les plantean es, bueno, les plantean cuáles son las necesidades. Bueno, primero no tenían agua, lo mismo. Esta tipa en una semana logró que les pusieran una bomba. Es que no saben ni siquiera, no están organizadas, no tienen ni idea de cómo pedir eso. Y vino esta otra que estaba un poco más entrenada, que era más líder. Y nada, en una semana les consiguió que les pusieran bombas para que tuvieran en la comunidad agua. O sea, comunidades de... Estas creo que son 200 familias. O sea, es grande. La otra que no tenían agua, que les conté del estanque, esas eran 36 familias. Que igual es mucho para esa fuente sola de agua. Y en esta, lo que me dejó así como helada, era, bueno, no tienen apoyo del gobierno, las necesidades son apoyo del gobierno para poder producir agricultura, tener estas bombas de agua. Y la idea que les trae esta mujer, esta líder de Ecta Parijad, es la importancia de las escuelas. Esta gente ni siquiera sabía que existe una institución que se llama escuela. Entonces la señora tuvo que venir, explicarle la idea de la educación, explicarles por qué es tan importante para el futuro de la comunidad y el bienestar de sus niños. Y desde hace, digamos, cuatro años, que estos chicos van, lejos, súper lejos, a una escuela. Ahora lo que están queriendo es generar que se lleve una escuela ahí. Pero dicen, ah, 200 familias, no es tanta gente, entonces el gobierno no les interesa. Obviamente no representan un número importante de votos. Hay millones y millones y millones de personas en India. Entonces, eso, por un lado, no tienen idea de la importancia de que existe una institución que se llama escuela y por otro lado, son extremadamente más libres que nosotros que sí accedemos a la educación formal y a un montón de instituciones que el gobierno nos impone, que el capitalismo nos impone. Entonces, si yo los veo y me preguntan quién es más feliz, yo creo que ellos son más felices. Ellos son más felices. Y una de las chicas que estaba conmigo les dice, ¿y por qué no se mudan al poblado este más cercano que tienen? Así pueden acceder a la educación y pueden tener muchas más, pueden vivir mejor. Le dicen, ¿dónde vamos a vivir mejor que acá? ¿No? Ellos quieren vivir en la selva. Están felices ahí, ese es su lugar. Y ellos, a pesar de que no entienden que hay algo que se llama derecho, el acceso a la tierra, saben que sus abuelos crecieron ahí, que sus padres crecieron ahí y que eso les pertenece porque es de sus ancestros. Tienen la noción de esto, de la pertenencia por una cuestión ancestral. Entonces, nada, fue siempre, todo lo que estoy viviendo acá es muy movilizador, pero el tener este encuentro con estas mujeres. ¿Vieron las fotos? Me dan el coco, me dan lo que no tienen. O sea, me reciben con un amor, con una alegría de que alguien se sienta ahí y las escucha. Aunque, por supuesto, que el mensaje, el intercambio entre la persona que nos está traduciendo, que ni siquiera hablan indie y la persona que iba conmigo habla indie, en un punto nos encontramos y nos abrazamos y todas me dicen no te vayas, quedate con nosotros. Son tan ricas, son tan ricas porque, digo, me junté justo más con mujeres que con hombres, pero nosotros estamos queriendo volver a eso, ¿entienden? Ahora buscamos tener alimentos orgánicos, ellos nunca dejaron de producir orgánico. Ahora nos organizamos como comunidad, ellos entienden el valor de trabajar desde la unidad. Una de estas comunidades estaban buscando qué hacer. Bueno, hicieron un, ¿cómo se llama? Donde se crían peces, bueno, no importa. Se pusieron de acuerdo todos los de la comunidad que tenían que hacer el pozo y en tres días hicieron el pozo. Van a ver ahora las fotos, o sea, en mis redes sociales, en Facebook, voy a subir todo. Se comprometieron al menos todos cavar durante dos horas por día y en tres días lo hicieron. El 29 de diciembre fue el récord, vindieron 52 kilos de pescado porque se organizaron. Nada más que eso. La verdad que son un ejemplo. que son un ejemplo.